Este joven tiene tan solo 23 años y desde los 12 empezó a incursionar en el mundo de la delincuencia al que ingresó, como lo califica ahora, por razones absurdas. Uno veía a otros pelados con bicicletas y cosas que uno quería tener, entonces uno se dejaba engañar porque el camino más fácil era, si me entiendes, hacer las cosas malas para conseguirlas. En ese camino fácil comenzó, como dice, a cometer errores. Le hizo daño a muchas personas y a la sociedad, por lo que fue condenado a 30 meses por hurto calificado. Después de eso, gracias a Dios, aunque dicen que la cárcel es mala, me ayudó a reflexionar mucho, a valorar todo lo que uno tiene afuera y que uno con el trabajo vivo no se puede conseguir las cosas, hacer las cosas bien. Según explica, salir de la cárcel le mostró otra realidad, esa que no da oportunidades a personas como él. En ninguna empresa le dieron empleo por su pasado judicial. Estamos tocando puertas porque también nos queremos comprometer en que la Comuna 5 no es como todo el mundo la ve, que es la más violenta de Medellín, no. Ahora manifiesta que quiere caminar tranquilo, no cometer más errores y dejar atrás lo que asegura son cadenas que pesan.